Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chalotes vamos a hacer el análisis del monstruo que va a salir por medio del caza recompensas llamado Mad Country De esto ya había subido un video pero todavía me siguen preguntando que cual va a salir, que que es lo que va a tener Y el día de hoy chalotes pues me decidí hacer el análisis 2.0 de Mad Country Así que vamos a darle, antes de comenzar aquí tenemos los ataques en guerra así que le voy a dar uno Y también les tengo una noticia importante chalotes para que lo puedan aprovechar A ver de este lado vamos a cambiar a... Es que yo creo que a Galvanus podríamos ir así porque atacamos primero creo que con el Cherub A ver 14.511... no 17.000, 26.000 A ver, a ver, a ver... si colocamos esto por acá Este lo voy a quitar el Azajin, aunque me convendría poner primero a Kim Atom tal vez A ver vamos a poner a Kim Atom, de este lado ponemos a Uriel Derivine O lo tendría que cambiar por acá, no Uriel es acá Y de este lado tendría que poner al Cherub Cupit Vamos a ir de esta manera chalotes, vamos a ver que podemos realizar aquí en la guerra Básicamente pues Uriel lo puse para poder resucitar en caso de que me maten alguno Aquí vamos a hacer esto Uriel va a limpiar supongo No, no limpio nada así que me beneficia bastante Al primero que hay que matar obviamente es a Uriel Derivine que es el más peligroso Porque puede resucitar a los enemigos Y eso a la larga te afecta demasiado Hacemos grupal por acá Pero bueno chalotes antes de comenzar con el análisis y de terminar con el combate que tenemos aquí Hay que aprovechar para recordar chalotes que hay que suscribirse al canal Activar la campanita Si es la primera vez que ves un vídeo mío por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar en los vídeos chalotes ya saben hay que llegar a la meta de 70 likes Para que Youtube nos siga recomendando Ahí tumbamos al primero que fue el Kim Atom Y vamos a ver si podemos matar a el Uriel Derivine A ver Aquí ya no puedo hacer nada simplemente voy a recargar De este lado hacemos esto aquí Pero no te cures fue causita Uriel Derivine A ver hacemos esto acá Y terminamos con un grupal Perfecto le quitamos ya la posima de Uriel Ah no pero ni siquiera la tenía Perfecto Primer combate ganado Todavía aquí nos quedan 19 horas Nos llevan más bien les llevamos 20 puntos Pero la brecha es muy corta así que hay que ponernos las pilas A ver chalotes antes de comenzar con el análisis Les decía una noticia importante Jueguen la progresiva que tenemos activa ahorita Porque te puedes llevar 10 fichas de los ancestrales que está bastante bien Y yo por ejemplo chalotes en este momento tengo 24 fichas de ancestral Y ya solamente con las 10 tendría 34 Me faltaría una para poder tener a Sorcerer Eyes Así que a darle cañita chalotes a darle cañita Pero bueno el monstruo como les decía o como ya les había platicado en el calendario semanal Me parece espectacular En verdad es un diseño que a mí me gusta Me gustaría que dejen su opinión aquí abajito en los comentarios Pero en verdad chalotes me encanta Aparte de esto pues los ataques que es lo importante que es lo que acabamos Y a lo que venimos a ver chalotes los tenemos Bueno no esto no es Vamos a cambiar la imagen Para que los pongamos aquí en pantalla Ahora si chalotes ahora si ahora si Nos dice que es un atacante de luz Todavía no tenemos la tienda de equipos Todavía no sabemos que fugitivo va a ser Pero más o menos de aquí nos podemos guiar un poquito Nos dice que es un atacante de luz y trueno Con habilidades de aumento de daño Daño triple Debilidad al trueno Y luz Así que suponemos que esto chavalotes pues nos sirve para poderle hacer más daño al fugitivo Y posiblemente sea de un elemento de los que tenemos aquí Porque por algo tenemos también lo de hacerle más daño Así que cuidado con eso porque el fugitivo va a ser o de trueno o de luz o de los dos elementos El primer ataque que tenemos se llama saludo de salón el cual hace daño de trueno a todos los enemigos Como segundo ataque tenemos el ataque llamado mirada imperturbable el cual aplica debilidad de luz ante el enemigo El otro ataque se llama método de cacid o cacid y más bien el cual hace daño de luz a un enemigo y aplica daño doble a sí mismo Aquí por ejemplo chavalotes algo que tal vez el fugitivo tenga y espero que no es artefacto Porque ya tenían bueno no porque si le vamos a colocar debilidades no tendría mucho sentido Entonces hasta ahorita yo creo que el titán el fugitivo va a estar medio sencillo Por lo menos hasta lo que yo veo con este monstruo Porque ya saben chalotes han sacado a drag bite te sacan a un monstruo que es del libro de dragones O de no muertos no creo que es de no muertos y le haces counter Entonces es que es muy obvio chalotes muy muy obvio El siguiente ataque se llama sombrero escondido el cual aplica debilidad ante el trueno a todos los enemigos El siguiente se llama reputación conocida el cual aplica debilidad de trueno de luz a todos los enemigos y aplica precisión a sí mismo Esto del potenciado o de la debilidad simplemente chalotes al daño que nosotros tenemos original Lo va a multiplicar por .25 esto quiere decir que va a ser 25% más de daño Al momento de que nosotros hagamos un ataque con el atacante que en este caso pues es el country que tenemos o que ya mostramos en pantalla El siguiente se llama carnicería de niño mad el cual hace daño fuerte a un enemigo aplica daño triple a sí mismo durante un turno El siguiente se llama revolver de ringo el cual hace daño de trueno y aplica aumento de daño a sí mismo Y por último tenemos justicia de acción única el cual hace daño masivo a un enemigo y requiere enfriamiento Si a mi me lo preguntan chalotes a mi el monstruo me parece muy bueno Me gustaría pues todavía que no sé es que tuviera algún odio que eso sería lo ideal Recuerden que si compran este monstruo en esta temporada van a tener ya así por la cara chalotes triple daño contra el fugitivo de la liga 8 Todavía no han dicho que va a haber cambios o nada de eso así que supongo que va a ser exactamente lo mismo Y como les digo yo creo que en esta primera temporada si tienes un buen atacante Y no estoy diciendo este que es por dinero real porque hay que comprarlo Si no si por ejemplo yo que tengo a que necro que lo tengo casi casi al máximo Y aparte que le coloque runas que están bastante bien porque son runas de nivel 11 y runas de nivel 12 De hecho lo podemos ver ahorita aquí en pantalla a ver equipar Y el que necro debería de estar por acá a ver a ver yo lo tengo a nivel 140 será Ah no lo veo no lo veo no lo veo a ver voy a colocar y vamos a filtrar por fuego Aquí está que necro de hecho si lo tengo a nivel máximo Vean la fuerza chalotes 115 mil 527 Si lo comparamos con atacantes como de otras eras pues aquí tenemos 101 mil Que aún así es buen daño y de este lado tenemos 102 mil Pero es que vean esto chalotes 115 mil de daño es una barbaridad Es una pasada y aparte si lo tienes tú con runas a nivel máximo Vas a terminar reventando totalmente al enemigo Y algo que te ayuda es esto que tenemos por aquí que el enemigo el fugitivo Lo tiene que tener si o si que es la anticipación Entonces nosotros le hacemos triple daño también contra anticipación Si esto lo combinamos con el equipo típico Teniendo en cuenta que no es artefacto pues que necro El otro mongolito el este que acaba de salir de la temporada pasada Que no me acuerdo como se llama pero que también aplica odios A ver a el ion B2 también sirve bastante bien o va a servir bastante para este fugitivo Al igual que se enfira Creanme chalotes que este monstruo viene a reventar el meta de el fugitivo Obviamente no porque ya si lo llevas a PVP va a ser un poquito más complicado de usar Y ya para poder concluir el ataque especial se llama No hay tierra para ancianos El cual hace daño, elimina efectos de estado positivos De todos los enemigos, aplica vulnerable, aplica daño de luz Y aplica sangrado a todos los enemigos Sinceramente un ataque que me parece bastante bastante bueno Así que nada chalotes simplemente dejen su opinión Como les digo importante también Traten de jugar la progresiva por lo menos el primero y el segundo nodo Que en realidad no te tendría que costar dinero Porque yo dentro de... A ver dinero no, sino gemas No, o sea no te tendría que costar nada de gemas O la mínima cantidad de gemas Así que el día de hoy que acaba de comenzar Traten de aprovechar todavía es temprano Para que hagan su primera recolecta Y con ello chalotes llevarse 10 fichitas de los ancestrales Ya si quieren continuar Pues aquí tienen todo lo demás Que posiblemente yo continúe hasta aquí Dependiendo de que es lo que pidan En el nodo de 10 fichas ancestrales Así que nada Chalotes yo voy a dejar el videito por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan suscribiendo Y nos vemos chalotes Hasta el próximo videito Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bye bye ¡Suscríbete al canal!